Acabamos también nosotros de presentarle a la comisión nuestro postulante a la banca de Colo Colo, don Pablo Guedes, el cual ha hecho una exposición bastante larga y muy interesante hacia la comisión. Y bueno, esta comisión después de deliberar y conversar, hemos llegado a la decisión de que el nuevo director técnico es don Pablo Guedes. Ahora que es un hecho, Pablo Guedes es el nuevo DT de Colo Colo, lo que viene es constatar cómo será la adaptación de este nuevo entrenador a un plantel de jugadores que no eligió. El ejemplo reciente de Guedes en Chile es Palestino, donde aceptó las condiciones imperantes, pero donde también terminó despidiendo a todos los que se cruzaron en su idea. Se fueron Felipe Núñez, Jason Silva y alguno más. El verdadero Colo Colo de Guedes se podría ver recién en un año más, cuando el reglamento le permite hacer la renovación que a esta altura, y en diciembre, es imposible hacer. Por ahora le planteo un ejercicio. La formación de Guedes si mantiene el 4-1-3-2 que exhibió en su último palestino. Villar, Fierro, Saldivia, Barroso y Gutiérrez. Pavés, Ríos, Valdés y Bossellur. Rivero y Paredes en la ofensiva. Bienvenido a la discusión que aquí comienza Al Aire Libre en Cooperativa. Llega la hora de los que aman el deporte. Al Aire Libre. Opinión, debate, análisis. Las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Preséntame. Claro que te damos más. Nuevo plan Roma 5 de Claro. Sodimac Constructor. Así de claro. Hidrolab, sabemos de agua. BC Innova, te veo bien. Relax Fit de Skechers. Comodidad insuperable. Prueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo. Solo en Dominos Pizza. Convierte tu taxia a Abastible Autogaz. Líder en autos a gas en Chile. Exportación selecto. Un vino como los chilenos. Un vino de concha y toro. Porque los colores de Chile son nuestros colores. Tricolor. Auto Fácil Plus de chilena consolidada. Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. La vida es como el fútbol. Siempre puedes darlo vuelta. Con experto. Ruegue. Y camiones Chevrolet línea NKR. Especialistas en reparto urbano. Al aire libre en cooperativa. En día viernes comenzamos un nuevo capítulo de Al aire libre en cooperativa. Dos de la tarde, tres minutos. Estos son los temas de hoy. El nuevo jefe hizo acto de presencia. Pablo Gueve, el flamante técnico del cacique, visitó Pedreros y espera que sea presentado este lunes. Además, un rey apareció en Macul, Rodrigo Gómez. Tal cual, Rodrigo Contreras, porque pasado el mediodía llegó hasta acá, hasta el Estadio Monumental. El nuevo técnico de Colo Colo, Pablo Guedes, estuvo reunido durante toda la jornada en la zona de gerencias con el presidente de la institución, Aníbal Mosa. Y además se le han mostrado parte de las instalaciones que tiene Colo Colo para ofrecer a su trabajo. Además, como tú lo decías, estuvo Arturo Vidal acá en el Estadio Monumental, realizando un trabajo junto al plantel de Colo Colo, visitando a Hugo González, que es su formador. Y diciendo que todavía sigue con la felicidad intacta de haber ganado la Copa América Centenario. Un ratito más, detalles de toda esta jornada acá en el Monumental. Vamos a San Carlos de Apoquindo. En la Católica tienen dos grandes preocupaciones, remontar la llave ante el Chaguito y retener a una de sus grandes promesas, que es tentada desde el calcho. Jorge Rubio, ¿de quién se trata? De Jason Vargas, Rodrigo Contreras, porque el Boloña está dispuesto a poner cuatro millones de dólares sobre la mesa por el 50% del pase del joven delantero cruzado, que por segundo día seguido no puede entrenar por un estado gripal. Además, Mario Salas ya tiene definida la oncena, con la que planea revertir la llave ante Santiago Mornín. Vamos al tenis, papelón. El mal estado de la cancha de Guaiquique impidió la disputa de los dos primeros puntos de la Copa Davis entre Chile y Colombia. En el norte, Gonzalo Díaz. Todo comenzaba a las 10 de la mañana, después lo propusieron a las 11 de la mañana, posterior a las 12, 1 de la tarde, y fue cuando el presidente de la Federación de Tenis de Chile comentó que mañana recién se inicia la Copa Davis en Guaiquique y Quique. Luego tendremos detalles desde la ciudad de Iquique y en el CDA preparan su último apronte antes del estreno de la apertura y la dirigencia. Espera cerrar cuanto antes los dos últimos nombres que completarán el plantel soñado de BKC. Ese quien habla a esta hora, Gonzalo Quirós. Así es, en la U quiere ya cerrar luego el plantel para estar preparados para este campeonato de apertura de la Copa Chile. A esta hora habla el técnico de la Universidad de Chile, Sebastián Pekacese. Lo escuchamos al aire libre en cooperativa. Ha sido por pedido expresamente nuestro y hemos encontrado el apoyo tanto del presidente como de Daniel Eduardo, el gerente deportivo y el director ejecutivo. Cristian Alvarado, Radio Viva. ¿Cómo está? Buenas tardes. Dos preguntas. Primero, hablaba usted de la intención que están siguiendo a Jonathan Zacaría. ¿Eso cuánto puede condicionar? Usted dijo el pasado fin de semana que sí o sí tienen que llegar dos delanteros. Esa es la primera consulta. Y la segunda, ¿le sorprendió la salida de José Luis Sierra de la banca de Colo Colo? Y se lo pregunto básicamente porque fue ratificado Pablo Guede y usted estando acá siempre habló muy bien del ex técnico de Palestino. Gracias. Sí, tienen que llegar dos futbolistas más. La directiva está trabajando intensamente y esperemos que lleguen en corto plazo. Yo soy muy optimista. Y con respecto a lo de José Luis, la verdad no conozco la interna ni tampoco me interiorizo demasiado. Estoy muy enfocado en la U, ¿no? Sí, lo que decía antes, realmente José Luis hizo campañas muy buenas, pero un poco aprueba la teoría de que solo sirve el que gana. Y por ahí no se contempla todo lo bueno que han hecho, pero no lo digo por él. En el caso de Argentina con Martino, hay un montón de situaciones en las cuales hoy ser segundo no cuenta. Y no es tanto por nosotros, pero sí, teniendo en cuenta, yo siempre me preocupo mucho por los jóvenes, ¿no? Por los que van a ser el futuro de esta sociedad. Realmente hay que también replantearse si están yendo por el camino acertado, ¿no? Bueno, Pablo es un gran entrenador, al igual que muchos entrenadores que están acá en el fútbol chileno. Me parece que vamos a encontrarnos con un torneo mejorado, con ideas afianzadas, con entrenadores ya consolidados. Así que realmente la expectativa en el comienzo para la liga local me parece que es importante, ¿no? Pregunta Gonzalo Quiroz, Radio Cooperativa. Sebastián, buenas tardes. Estamos en directo para Radio Cooperativa. En primer lugar, si bien usted señala que aún deben llegar dos jugadores más, ¿tiene pensado en que pueda partir algún otro, más allá de lo que ya sabemos con Corujo, que pueda perder alguno de los jugadores que ya tiene contemplado para este semestre? Y en segundo lugar, usted como técnico de la U, tras su comentada y condicionada renovación, ¿cuáles son los errores que no puede volver a cometer usted en la banca de la Universidad de Chile, según a su criterio para este semestre? No, bueno, nosotros estamos esperando que lleguen futbolistas, que se vayan, no, no creo. Y con respecto a lo que no hay que volver a cometer, siempre lo manejo en la interna, ¿no? Con mi grupo de trabajo, así que lo voy a seguir haciendo de la misma manera. ¿No podemos conocer una autocrítica suya, quizás? Yo soy muy autocrítico, pero no se las voy a comentar a ustedes. Nosotros tenemos que seguir evolucionando, creciendo, y creo que estamos tranquilos, serenos, muy mentalizados en hacer muy bien las cosas, y sabemos muy bien las cosas que hemos hecho mal y no las vamos a volver a hacer, ¿no? Buenas tardes, bueno, se ha hablado mucho también del tema de Yoratán Zacaría. Hoy en un matutino también aparece la posibilidad que la dirigencia se abre, que podría partir Fabián Monzón, no estarían contentos ni con el desempeño futbolístico y sus constantes lesiones, ¿qué tan claro y concreto hace esa situación? Y si bien se ve complicado, se sigue hablando mucho de Jambos Seyur, más allá del tema económico y lo difícil que puede hacer venir a usted, un jugador que lo seduce en demasiado. Gracias. Bueno, los de Fabián son trascendidos mediáticos, para nosotros es un jugador importante del plantel, ha jugado, ahora va a jugar el día sábado también de titular, así que son trascendidos. Y con respecto a lo de Boce, a quien entrenar no le gustaría, pero bueno, sabemos que es un jugador que seguramente debe tener muchas ofertas, de lugares donde realmente tal vez sea difícil competir, pero bueno, siempre tuve la posibilidad de trabajar con él en el 2008 en O'Hins, es una gran persona, muy maduro, le hace muy bien a los grupos, además de su juego en esa banda, que siempre da recorrido, potencia, sacrificio. Siempre uno ha tenido la posibilidad de estar ahí, los participa, también en su momento de Mauricio, que estaba sin club, isla, pero bueno, son más ilusiones. Todos los que tienen un pasado azul siempre son llamados. Somos al aire libre en cooperativa, en la conferencia de Sebastián Becacese, desde el Centro Deportivo Azul. Escuchamos la siguiente pregunta al técnico de la U. A ver a Lorenzo Reyes, quizás el último de las contrataciones que falta verlo en la cancha, ¿se puede ver la mejor versión de esta Universidad de Chile? ¿Lo que va desde la preparación física antes de que empiece el torneo o no? Después te voy a preguntar sobre eso, pero lo mejor que se puede ver este día sábado en este plantel de la U, ¿se podrá ver a Lorenzo? Sí, la idea es que Lorenzo sume minutos, él se sumó más tarde, empezó trabajando con Luis y con Martín, poniéndose a punto y después ya hace casi 10 días que está trabajando con pelota, así que la idea es que sume minutos. Y bueno, con respecto a si se va viendo lo mejor, veremos mañana en relación a lo que a cada semana que va pasando, uno imagina que deberíamos estar mejor, porque ya estamos cercanos a la fecha de inicio, así que los jugadores ya se van mentalizando en el arranque del torneo, se ve todo mucho más cercano y eso mejora también la condición, en la preparación, en el día a día, se va ajustando todo al máximo. Así que mañana contemplaremos con Reyes que igual creo que trae una sanción de su club anterior, que no le impide jugar a Amistosos, pero creo que sí le impide arrancar el torneo. La segunda, más allá de que se prepara este partido Amistoso y después el inicio del campeonato, me gustaría saber tu postura o tu opinión de lo que pasa hoy día entre el CIFUP y la NFP, esta amenaza de paro de no comenzar el torneo. ¿Qué te parece si es un torneo que tiene un solo descenso, que en primera vez no tiene? ¿Qué es principalmente lo que demanda el CIFUP, un torneo más competitivo, para que no quede tantos jugadores sin trabajo? ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando? Sí, bueno, son temas que lo tienen que resolver las instituciones, ¿no? Nosotros estamos para acatar de órdenes, para trabajar y pensar en poner el mejor equipo para ganar. Después todo lo que pasa alrededor, obviamente que tenemos nuestras sensaciones, nuestras opiniones, pero yo siempre soy de la idea de no participar de esas cosas, porque las cosas que hay que decirle, hay que decirle en el momento y en el lugar indicado. Obviamente que siempre todo lo que sea en contra del trabajador es malo. Si hay tantos futbolistas sin trabajo, es una mala señal. Si hay muchos futbolistas con sueldos impagos, es una mala señal. Pero bueno, están las entidades encargadas defendiendo los intereses, en este caso, de los futbolistas y me parece muy bien que así sea. Es Sebastián Becacese, la previa del partido amistoso con Peñarol mañana. Escuchemos la siguiente pregunta del técnico azul. Le preguntan por el campeonato anterior, si siente la presión, más allá de la presión de los dirigentes, la presión de querer ganar a la costa del entre. Sí, la presión está siempre porque en los clubes estos grandes, la obligación es ganar. Y insisto en lo que dije antes, yo en cada decisión que he tomado en mi vida siempre he contemplado arriesgar todo. Yo podría ir a otro lugar donde a lo mejor las exigencias hubiesen sido menores. pero yo me considero un adicto a la adrenalina, a los desafíos y no le tengo miedo al fracaso porque sé que lo doy todo, que intento el día a día, dejo todo lo que tengo para dar, lo doy. Cuento con un grupo de compañeros, trabajo de una lealtad y de un compromiso increíble. Nico, Paqui, Luis, Martín, realmente he encontrado armar un grupo de trabajo muy interesante, donde disfruto el día a día. Yo intento disfrutar del viaje, el viaje para mí es el recorrido diario, desde que llegamos a las siete y media de la mañana hasta que nos vamos, hay días que nos vamos a las veinte, hay días que nos vamos a las diecinueve. Así que mientras esté acá voy a disfrutar de mi casa momentánea, que es la U. Y yo tengo muy claro lo que siente el hincha y del deseo que tiene el hincha y el deseo que me transmite el hincha cada vez que me lo cruzo en algún lugar. Y vamos a trabajar para poder satisfacer esa necesidad de lograr un equipo que se sienta reflejado el hincha, que en cada jugada, en cada minuto, en cada momento se entreguen al máximo, pero un equipo competitivo, agresivo. Eso es lo que, para eso trabajamos, para eso nos preparamos y eso es lo que le transmitimos al futbolista y realmente tengo la sensación de que el grupo este que se está formando va a darlo todo para que la gente se sienta totalmente identificada. Entramos en la parte final ya de esta conferencia de prensa, de Sebastián Beca Cese. Escuchamos la próxima consulta. ...que busca siempre no fracasar. Cuando se renueva, se hace este contrato por seis meses, ¿lo considera usted un fracaso o se buscó por ahí la posibilidad de que llegara a un consenso con Carlos Gilles, que es su presidente del club? No, yo no dije que lo del fracaso, yo dije que no le tengo miedo a fracasar, o sea, el fracaso para mí es parte del éxito. Pero ese cambio en su contrato, ¿significó para usted un fracaso? Porque usted tenía un contrato más largo. No, yo tenía un contrato de dos años y medio, transcurrido los seis meses, me quedaban dos años. Y realmente la situación en la que estábamos, que era una presión no para quienes hablan, sino que para los dirigentes de turno, me pareció oportuno liberarlos, sobre todo a Carlos, que realmente le estaba pasando un momento de mucha presión, descomprimirlo, ¿no? Me pareció importante y aparte, por lo que te comentaba anteriormente, porque es la U, y yo con la gente de la U tengo un compromiso extremo y no estoy dispuesto a perder el afecto y el cariño que ellos me brindan. Esas son las dos cosas en las cuales primaron para que yo tome esa decisión, ¿no? La situación de presión intensa que sentía el Presidente y la posibilidad de llegar a perder cierto afecto, cariño de la gente para conmigo. Entonces, ante esas dos situaciones, me pareció lo más prudente, descomprimir y liberar cualquier tipo de situación. Como yo lo dije el primer día, mi proyecto en la U no está vinculado al económico, sino que al desafío de ganar cosas. Así que sigo pensando lo mismo y ahora lo demostré con hechos, ¿no? En la conferencia de Sebastián de KCC, le consultan nuevamente sobre la cláusula. ¿Usted es consciente de eso? Obviamente me imagino que la presión es doble. Sí, soy consciente porque lo propuse y lo firmé, pero insisto con el tema de la presión. En estos clubes siempre uno está obligado a conseguir cosas importantes, no le temo a eso. Al contrario, me genera mucha adrenalina, me genera un desafío interior muy alto, muy grande, y me preparo cada día de mi vida para poder conseguirlo con quienes me acompañan, con los futbolistas, yo creo que no es algo natural que en estos lugares la exigencia sea al máximo. Pero bueno, si usted lo considera como una presión desmedida, es entendible también, ¿no? La presión extra por todo lo que tiene que luchar este campeonato también se le hace. Sí, pero yo soy partidario de estar en un lugar en el que uno se sienta plenamente querido. No estar por estar o estar porque un contrato te ata por el tiempo o por las cifras que se manejan. Yo soy partidario de estar en un lugar donde realmente uno quiere que esté y que uno quiera estar. Entonces yo consideré que en estos seis meses van a ser muy importantes para poder gestionar la continuidad de nuestra estadía en la U. En caso de lograr los objetivos, seguramente vamos a poder continuar y en caso de no lograrlo, lamentablemente tendremos que irnos con el dolor de no haber conseguido lo que vinimos a buscar, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo. Y eso lo tengo muy claro, lo tengo muy incorporado. Obviamente todos quisieran quedarse a vivir en la U, pero no a cualquier precio, ¿no? Somos al aire libre en Cooperativa. Escuchemos ya la última pregunta a Sebastián Beca, Cese, en su conferencia de prensa. Escuchemos. La pregunta de que la situación es compleja con el fútbol chileno, ¿cómo le afecta a usted lo del paro del SIFUC? Y en segundo lugar, también preguntarle cómo está su relación con el cuerpo médico, precisamente con los quinesiólogos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo del paro no lo sabemos todavía, dicen que el lunes va a haber novedad, así que esperaremos el lunes. Y bueno, en caso de que se concrete, tendremos que buscar algún otro amistoso. Y con respecto al área médica, tengo una relación cordial. Lo trascendido que ha salido en los periódicos, es noticia vieja. Nosotros sí hemos tenido diferencia en el semestre anterior, pero realmente ahora está todo muy alineado, está todo muy encaminado. Cada uno está en el lugar donde tiene que estar, trabaja donde tiene que trabajar. Luis ha sido muy importante en todo eso. Hemos sumado también a Marcelo, quinesiólogo que nosotros producimos. Así que estamos tranquilos. ¿Cómo? ¿No sabía que había titular y suplente en los quinesiólogos? No, no, acá hay 3, la U cuenta con 3 quinesiólogos. Y la verdad que los 3 tienen el mismo grado de importancia. No creo que así como tenemos 4 o a veces 5 doctores, también tenemos 3 quinesiólogos. Y no creo que haya un médico titular, un suplente, un tercer suplente, un cuarto suplente. Es un área en la cual hay mucha gente y hoy está muy bien organizada y está funcionando muy bien. En la conferencia entonces, Rodrigo, Sebastián de Cacese, antes de jugar mañana frente a Peñarol en el Estadio Nacional a 19.30 horas. Perfecto, la palabra del técnico de la Universidad de Chile. Luego retomamos el contacto con Gonzalo Quirós para un par de consultas, obviamente, para saber del presente de la Universidad de Chile, la búsqueda de los últimos dos refuerzos, como dijo el entrenador de la U. Saludo a Patricio Muñoz, Toño Prieto, Rodrigo Goldberg y Jorge Fan Pelotazo. Viene de la naranja mecánica. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo participa la gente, Pelotazo? Con el hashtag Cooperativa Chile en Twitter, Rodrigo, o también en Cooperativa en Facebook, donde pueden ver el streaming del programa y se pueden encandilar con el polerón y hacer las consultas que quieran. Muchos ya opinando a propósito de las frases de Sebastián B. Cachese, es bastante filosófico. A ver, Fan Pelotansen. Eso. Claro. Johan. Por ejemplo, Oscar Álvarez, ante la pregunta, ¿qué le pedirían a su técnico? Dice, a B. Cachese le pediría jugar bien. Hugo Alexis no le tiene mucha paciencia, yo le pediría que se fuera. También Camilo Artigas, dice, él opina sobre su club, sobre la Católica, que no vendan a Jason Vargas y Edgardo González a Pablo Guede, le pediría lo que pide todo hincha, ser campeón. Perfecto. ¿Qué destacarían de esta conferencia de Sebastián B. C. 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 de cara a lo que viene para la U? Ratifica que él dice que espera dos llegadas más para cerrar el plantel. Que las necesita. Que las necesita. O sea, le da ese carácter de necesidad. Bueno, está una semana, teóricamente, de comenzar el campeonato, si es que se mantiene la fecha. Así que, eso yo creo que también lo presenta como una preparación atrasada. Si tú estuviste, él estuvo trabajando tanto tiempo, eso a mí me asombra cuando los equipos ya hacen la pretemporada, ya juegan cuatro amistosos. ¿Cuántos van ya? Como cuatro amistosos de la U. La Serena, Temuco, Estudante de la Plata, y este fin de semana con Peñarol. O con Coquimbo también. Coquimbo, ya. Cinco. Sí. Cinco. Y viene el campeonato de la siguiente semana y no tienes el plantel completo. Debería ser. O sea, Bielsa hizo una cosa así. No estaban los jugadores listos para iniciar la pretemporada y ni siquiera fue a la pretemporada. Parece increíble que llegando siete jugadores todavía no tenga el plantel completo. Es que se fueron varios también. No, no lo digo en forma de crítica. Lo digo como que es extraño porque Católica tiene uno. Claro. Y está ahí. Claro, quería dos o tres. Y quiere uno más. Sí. O sea, las diferencias impresionantes que se producen con dos equipos que están llamados a lo mismo. Absolutamente a lo mismo. Dos equipos que tienen que llegar a ser protagonistas. El tema en específico con la U es que él está esperando dos jugadores más. O sea, ya serían nueve, ¿no? Sí. El problema va a ser cuánto se va a demorar con esos nueve ya tener su equipo definitivo y hacerlo jugar como él quiere. Porque a él tiempo... Bueno, no he hecho refuerzo, sí. Le faltó de Paul. De Paul, tiene razón. Porque tiempo es lo que no tiene. O sea, a Becachés en la quinta fecha si no está peleando si no está peleando arriba... No, y la presión ya se la puso. Y este campeonato, lamentablemente, nuevamente un campeonato corto, le juegan contra. Tú a la quinta fecha, no sé, perdiste tres partidos, listo, te fuiste. No peleaste más el título. A mí, yo creo que, a ver, creo que en primer lugar no es relevante que uno termine enjuiciando a un entrenador por sus declaraciones, pero efectivamente a mí me gustaría que el campeonato empezara y ver cuánto logró cambiar Becachés en la... Cuánto logró torcer la inercia que traía la U del semestre pasado y girar a este equipo y convertirlo en un equipo ganador, un equipo que gane y que pelee lo que se le ha puesto como una meta, que sea campeón. Pero bueno, ya que lo que hay por ahora son declaraciones, tengo que decir que me parece que habla con poco contenido Becachés, que dice poco, que es bueno para frases, harta frase como medio espectacular, pero dice poco y me decepciona a mí personalmente, no sé qué opinarán los hinchas de la U cuando él se le pide una autocrítica, se le exite y él le exite y dice no, yo soy muy autocrítico pero yo no lo comparto. Igual eso es... Está bien, digamos, pero además que él dice, yo creo que él, bueno, supongo que se equivoca como nos equivocamos todos alguna vez en la vida cuando él dice yo no lo voy a hacer con ustedes. No necesitamos que lo haga para nosotros, los periodistas. Los periodistas son un mero instrumento para que él lo haga delante de quien sí debe hacer una autocrítica que es la gente de la U. Todos los hinchas de la U que estuvieron el semestre pasado expectantes, viendo al equipo, apoyándolo como siempre lo hacen porque la gente de la U tiene esa característica te puede ir mal y ellos están siempre. Bueno, esa gente, señor Becachese, se merece su autocrítica pública. Decir, sí me equivoqué porque, perdón, la fórmula de la Coca-Cola ni de la dinamita ni de... No la va a descubrir él en el caracol azul. Así que lo que diga no es develar ningún gran misterio. Bueno, que esas gotas que él ya hereda de una maña anterior que es que nadie puede saber nada y este secretismo como... A mí me parece que lo mínimo de un hombre al que le fue mal y tiene una nueva oportunidad en la U es de cara a sus hinchas decir, sí me equivoqué, creo que fallé en esto y estamos trabajando para revertirlo. No me parece que le dé ventaja a los rivales, no me parece que él se empequeñezca, todo lo contrario, creo que engrandecería su figura. Así que, si vamos a hablar de declaraciones, a mí personalmente estas no me gustaron mucho. Sí, voy a seguir tu línea, Pato, en el sentido de que si no funcionó el semestre pasado y él cree que sí es una autocrítica y que esa autocrítica lo lleva ahora a diseñar algo distinto o algo que él quería y por lo tanto eso va a tener resultados. Quién sabe, a lo mejor ese análisis puede aparecer desde el inicio muy equivocado. Pero bueno, son los tiempos. Alguien inventó alguna vez en la FIFA de decir, los dirigentes entramos por un ascensor, no nos cruzamos con la prensa para que no nos pregunten nada que nos pueda comprometer. A los técnicos y a los jugadores los encerramos en otra zona que no se crucen con la prensa salvo que nos paguen y nos paguen mucho y a los periodistas los encerramos en el último piso bien lejos de todo el mundo ni siquiera de los hinchas para que no sepan nada de lo que está pasando. Alguien inventó todo ese circuito que permea todavía hasta el día de hoy y muchos creen que ese es el camino. No digo nada, no muestro nada y si tengo la suerte de ganar soy Dios y soy fabuloso y si me va mal bueno me echan y me pagarán y voy a la justicia y me todo demanda. Yo creo que el fútbol fue perdiendo esa cercanía de todos los sectores y yo escucho a BKHS también escucho a Juan Antonio Pizzi seleccionador y son pocos los conceptos que uno muy pocos o sea que tú dices oye hagamos un debate de fútbol pero de qué voy a aquí podemos debatir de que pide dos jugadores más es lo único o sea nada más que Lorenzo Reyes está suspendido que lo de Monzón es mentira pero que tú dame algo dame algo de la cancha oye le gustó no sé que bien entró Maturana la rompió o sea me gustó Salín me gustó Rodríguez y Maturana por la derecha me cambiaron el partido que bien Mora fabuloso Mora los movimientos el tipo nada o sea no es como una defensiva todo y te confirmo alguna cosa si dos jugadores estás suspendido te confirmo no estoy peleado con los quinesiólogos pero dame dame algo en la cancha yo siento que en eso el otro día escuché a Nico Córdoba si dejó cosas de la cancha por ejemplo eso yo creo que fomenta la actividad de ellos profesional eso dijo que Cachese uno tiene que jugar por el placer de jugar y no por la obligación de ganar una de las frases que dijo en esta conferencia no estoy de acuerdo no resiste análisis de fútbol profesional él está ahí y él bueno no quiero entrar en ese tema pero él los futbolistas profesionales ganan lo que ganan y hay una industria porque esto es profesionalismo y es básicamente competencia competencia yo no soy fan de Cachese en absoluto todo el mundo lo sabe pero yo creo que que en esta lo que quiso quiero leer un poquito más profundo y pensar en que lo que él está apostando es a a pensar en no sacarse el bulto de ganar sino que decir como disfrutar más el juego porque yo quiero pensar le saco esa presión a los jugadores como diciendo yo creo que la ula yo pasado lo pasó tan mal o bueno el semestre pasado ganó poco ganó dos partidos claro o sea lo pasó tan mal y uno lo nota en la cancha cuando uno ve la cara del jugador y se da cuenta que lo está pasando mal que está angustiado que yo creo que apunta a eso como diciendo pucha volver a que el jugador disfrute el juego que se sienta tranquilo con lo que está haciendo y es parte la pega de él es esa es yo te entrego a ti un mensaje tú me tienes que yo te tengo que convencer de ese mensaje para que tú cuando lo ejecutes digas pucha realmente me está resultando y mientras más te va resultando más te vas poniendo entre comillas contento y te empiezas a enamorar nuevamente del juego no hay una cuestión peor que cuando uno pierde un partido otro partido porque ya ni siquiera uno entra a la cancha pensando en qué minuto nos van a calzar en qué minuto o la vamos a embarrar nosotros o le apunta el rival y ahí te empiezas a angustiar y empiezas a estresar yo lo pasé y por eso sé de lo que estoy hablando quiero pensar que está hablando eso pero efectivamente o sea no te puede sacar el bulto de de ganar o sea menos en la U la U tenés que salir a ganar hasta las bolitas sí yo creo que la mezcla de las dos o sea el futbolista llega a ser futbolista porque le da tiene placer de jugar le gusta quiere el juego después cuando entra en el campo profesional vienen las obligaciones de levantarse todos los días entrenar con lluvia con frío con calor viajar concentrar tener un rendimiento responder a un contrato profesional y eso te genera obligaciones algunos se podrán transformar más en autómatas en otros pero yo yo llamaría que los entrenadores son los encargados justamente de juntar las dos que el futbolista disfrute lo que hace con un juego atractivo porque yo creo que por ejemplo un equipo yo soy jugada en el equipo de Marcariani y tengo que andar persiguiendo a todo el mundo desde que me levanto hasta que me acuento o sea no disfrutaría del juego bajo ningún punto de vista aunque gane podría celebrar pero no lo voy a disfrutar pero si un entrenador te da lo contrario pero además tú ganas eso se llama excelencia excelencia profesional Messi llega a eso yo siento que por eso Ronaldinho Gaucho o el gordo Ronaldo llegaba los tipos jugaban jugaban a ganar pero además jugaban jugaban con tú veías Ronaldo Nazario cuando tomaron la pelota que quería pasarse a 8 de la mitad de la ganja el tipo quería quería hacer una jugada sensacional que se acordaran de por vida el tema es que lo hacían pero eso es eso se llama excelencia polaco eso es excelencia cuando lo consigues tú es excelencia En rigor ganó 3 partidos BKHS con la Universidad de Chile en el torneo de clausura recién pasado Gonzalo Quiroz vuelvo contigo para saber de la situación de Fabián Monzón ¿es tan así de que quieren desprenderse por el cupo de extranjeros? para BKHS eso no es opción por el minuto en ningún caso el cupo de extranjeros lo va a dar Matías Corujo cuando ya se desligue completamente de la Universidad de Chile pero hoy día es solo Guillermo Díaz la opción que tendría por izquierda además de la de Monzón por ende ahí no hay una coherencia al menos futbolística en lo que se ha comentado o ha trascendido en información bueno en la conferencia de prensa BKHS fue claro en decir que para él el exjugador de Boca no está pensado lejos de la U sino que dentro del equipo es más mañana lo más probable que sea titular en la línea de 4 que va a formar por el sector izquierdo y ahí tiene que tomar definiciones y claro si es que se concreta lo de Jonathan Zakaria si es que Zakaria va a llegar como un volante o como un puntero ahí ya es tema del cuerpo técnico en sociedad con la gerencia deportiva también que tiene que ya cerrar ese fichaje que como bien sabíamos ayer aún está ahí en camino no hay nada cerrado por el minuto esperemos que hayan contestado los whatsapp desde acá ahora un punto importante de la conferencia de prensa no se permite contrapreguntar Sebastián BKHS pero tú lo hiciste sí pero bueno porque me salió un poco la norma pero es extraño si es que hay que hacerle dos preguntas se le hace inmediatamente y muchas veces están pidiendo casi no contrapreguntarle lo tienen muy blindado así al técnico de la U porque quizás claro le incomoda al parecer enfrentar a los medios de comunicación y bueno todas las preguntas que hay en relación a su futuro a la presión que tiene y también a los errores que ha cometido quien no quiso darlos públicamente pero que aquí en la U los tiene más que claros y bueno él tendría que hacer todos los esfuerzos para no cometerlos nuevamente la última Gonzalo mañana va con lo mejor la U para este amistoso contra Peñarol sí tiene pensado volver como señalaba la línea de cuatro el técnico azul es decir Herrera en portería eso es seguro Matías Rodríguez Gonzalo Jara Cristian Vilches y Monzón por la izquierda más adelantado Lorenzo Reyes quien verá minutos acompañado de Frank Chulz también puede ser ahí la duda con Leiva o Lorenzetti y en delantera lo más probable es que vaya la Gata Fernández por el centro por la derecha Maturana y también Felipe Mora eso es lo que está trabajando en BKCC para jugar contra Peñarol mañana a las 19.30 en donde enfrentarán no sé es un viejo conocido pero sí es un gran conocido Guzmán Pereira ahí estará el volante uruguayo nos aporta Leo Burguiño dos fechas de suspensión debe purgar Lorenzo Reyes fue expulsado en Almería su anterior equipo en la última fecha el 4 de junio por lo tanto no podrá jugar las primeras dos fechas del torneo de apertura Gonzalo Quiroz muchas gracias nos vemos y ponle roja al gasto en combustible y comienza a ahorrar con tu taxi hasta un millón setecientos cincuenta mil pesos al año con abastible autogas si quieres ganar prefiere productos macizas que por su variedad de diseño y calidad siempre aseguran un buen resultado maciza tu mundo tu estilo auto fácil plus de chilena consolidada un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo primera pausa al aire libre en cooperativa la vuelta nos vamos al monumental para saber de colo colo su nuevo entrenador y también de la visita del rey arturo quieren más noticias comentarios y opinión sigue pegado al aire libre en cooperativa ya volvemos claro que puedes elegir los mejores equipos este este o este este mejor tener más megas y más minutos si tengo un minuto tengo varios cuéntamelo todo claro que te damos más lleva un increíble Huawei i6 con cuota inicial cero contratando el nuevo plan pro más 5 con 5.000 megas para navegar más 2.000 megas en redes sociales y 800 minutos por solo 19.990 pesos mensuales con claro es posible cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza tu mundo tu estilo ¿Y de qué color pintamos la pieza? Blanco como la nieve en la cordillera No, no mejor azul como el mar del sur No, pues blanco leche mejor ¿Y azul corbata escolar? Un rojo sandía cala quedaría bonito ¿Y el maestro? ¿Qué opina? Píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor De norte a sur los maestros saben Chile país tricolor Oye estamos todos con el vino cada día mejor galore e intensa y alegre Ay, gracias ¿cierto? Y Andrés es de carácter complejo y elegante ¿Y la maga? La maga tiene gran cuerpo con notas dulces y armónicas Pero en general somos todos iguales de rojo intenso y apasionado Es cierto somos como el vino ¡Salud por eso! ¡Salud! Los chilenos somos como el vino Los chilenos somos de exportación Exportación Selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro 16 grados 16 grados en Santiago Cooperativa 18 minutos para las 3 18 minutos para las 3 Ya estamos de vuelta con más emoción Al aire libre en Cooperativa continúa Segundo bloque pelotazo que dice la gente en el hashtag Cooperativas Chile ¿Qué le pedirías al técnico de tu equipo? Ignacio Rodríguez A Becachese le pediría que los jugadores jueguen en sus puestos que define un esquema donde el balón corra más que los jugadores y que tenga autocrítica Una carta al viejo Pascuero podría estar más simple Sebastián Frankovich A Guedes le pido que ordene la casa y que vayamos para adelante y también opina el diputado Gabriel Boric conocido hincha cruzado ¿En serio? Le pediría que Jason Vargas no se vaya todavía así que se lo escuchan luego estaremos con novedades desde San Carlos de Apoquino con Jorge Rubio cuando pienso en un color me inspiro los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentras lo que buscas tricolor pintemos Chile lindo vamos al Monumental con Rodrigo Gómez para saber de Pablo Guedes el nuevo entrenador de los salvos ¿Qué tal Rodrigo? Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y seguimos acá en el Estadio Monumental en una jornada de bastante movimiento para el cierre de la semana porque ya hay un nuevo entrenador lo confirmaba ayer lo escuchábamos en directo por cooperativa al presidente de la institución Aníbal Mosa entregando ya este voto de confianza para Pablo Guedes eran dos años de contrato con el técnico argentino que llegó esta mañana ha estado cerca desde el mediodía acá en el Estadio Monumental estuvo en la zona de la gerencia le han mostrado algunas instalaciones del club lo que me indicaban a mí no en la zona de camarines no en los vestuarios no tuvo contacto con los jugadores solo con el presidente de la institución con otro de los directores que es Pablo Morales que ha estado también en contacto permanente para allanar su llegada acá al Estadio Monumental así que en cierta forma ya comienza oficialmente el trabajo de Pablo Guedes como el nuevo entrenador de Colo Colo tendrá que ver todos los temas operativos y también la planificación de su trabajo ya en cancha que comienza el día lunes con una presentación ante el plantel y por supuesto la conferencia de prensa para oficializarlo como el nuevo entrenador de Colo Colo y de ahí en más a preparar el debut en el torneo nacional así que en eso ha estado durante toda esta jornada el nuevo técnico de Colo Colo continúa acá en el Estadio Monumental continúa en la zona de las oficinas conversando con sus nuevos jefes y analizando esta temporada nosotros hace un rato tuvimos la posibilidad de conversar al aire libre en cooperativa con Matías Saldivia el defensor argentino que llegó para la última temporada que estuvo con José Luis Sierra y que se consolidó también en la defensa de Colo Colo le consultamos por supuesto por esta llegada de Pablo Guedes y como lo evaluaron en el Camarín parte de la conversación que sostuvimos con Saldivia hace un rato acá en el Monumental bueno siempre es bueno ya conocer el técnico así ya la semana que viene nos pondremos a trabajar para ir dándole la idea que quiere el nuevo técnico al equipo ¿Tienes referencias de él? ¿Qué te han comentado tus compañeros? Estuvo en San Lorenzo tú sabes mucho del fútbol argentino ¿Qué te parece por su propuesta que es ofensiva? No, la verdad que siempre los comentarios fueron buenos que es un muchacho que trabaja mucho que le gusta mucho ir para adelante tener equipos ofensivos de mucha presión así que yo creo que da justo con el perfil de Colo Colo y nos va a venir muy bien ¿Ha tenido algunas características también en el manejo del grupo? Tú sabes bien de San Lorenzo por ejemplo Romagnoni lo que significa allá Mercier y terminaron fuera jugando poco con él ¿Tiene que estar preparado también el jugador de Colo Colo para las decisiones que puedan venir? Obviamente eso es bueno también que el que esté mejor vaya para adentro como se dice así que tendremos a estar todos trabajando y el que vea mejor lo pondrá en cancha ¿En general le ha costado dar vuelta a la página de esta salida del Coto este momento? ¿Cómo lo viviste tú que eres de los que te ha sumado hace poco en el equipo? Sí, la verdad que no es lindo a tan poco tiempo del inicio del campeonato quedarse sin técnico habíamos trabajado toda la pretemporada con él pero bueno son cosas que pasan y son decisiones personales que tomó el Coto así que nosotros tenemos que ir para adelante trabajar y bueno arrancar de la mejor manera el torneo Ahí está la primera parte de esta conversación con el saiguero argentino Matías Saldivia proyecta también lo que viene este partido del fin de semana y cómo está el tema de los compañeros dentro del camarín con la llegada del nuevo entrenador Sí, es bueno llegó Valver en esa posición siempre es bueno tener competencia sana dentro del grupo porque te hace mejorar si nada más habría dos centrales que esa vez que jugás por ahí bajás un poco el rendimiento así que mejor para nosotros también Lo de la propuesta ofensiva ¿Cómo seduce al jugador también? Porque uno mucho piensa que eso es lo que necesita Colo-Colo ir siempre al frente más goles más goles que lo que también le gusta al hincha Sí, obviamente siempre es lindo tener un equipo ofensivo que presione que juega en el campo rival así que yo creo que nos va a venir muy bien la llegada de Pablo ¿Cómo estás viendo lo del fin de semana ya con clave seguir en carrera para ustedes? Sí, obviamente obviamente este semestre tenemos dos objetivos y queremos seguir adelante hasta el final ¿Tuvieron la posibilidad de conocer ya al nuevo entrenador? Porque entiendo que estuvo hoy acá en el estadio en la mañana No, no, no nosotros vinimos entrenamos con con el director técnico así que no todavía no tuvimos la oportunidad de conocerlo ¿Con qué se va a encontrar? No, no sé ojalá que con mucho trabajo con una propuesta como te dije recién de presión mucho juego ofensivo que a nosotros no va a venir bien y da justo con el perfil del club Gracias Matías De nada La palabra de Matías Saldivia defensor de Colo Colo en diálogo con Rodrigo Gómez en el estadio Monumental Polaco Toño Patricio La noticia de Pablo que conocíamos anoche los sospechosos de siempre lo confirmaba Aníbal Mosa el presidente de Blanco y Negro nuevo entrenador de Los Salvos por dos temporadas A mí personalmente lo encuentro un buen técnico creo que tiene pero es un técnico especial es un técnico distinto es difícil de leerlo es un tipo que que es ante las circunstancias es capaz de tomar riesgos y inventar cosas aunque suene aunque suene o parezca peyorativo pero no y cito el caso de cuando juega con Católica y mete el arcón de nueve o sea yo creo que salvo los 18 jugadores de Palestino que estaban citados ese día y su cuerpo técnico nadie en el estadio se esperaba una cosa así de hecho los jugadores de Católica cuando pasa eso cuando empieza a los dos minutos Alarcón pasa de central a centro delantero los jugadores de Católica miraron para afuera preguntándole a Mario y Sala ¿qué carajo hacemos? ¿qué hacemos? y toda la gente en el estadio uy y esto y después explicó que las circunstancias le habían hecho hacer tal y tal cosa lo explicó lo justificó bastante bien de hecho ese partido casi lo Alarcón tuvo un cabezazo en el palo entonces ese tipo de cosas a mí me hace pensar que es un tipo que es totalmente distinto no sé si se va a atrever a hacer una cosa así por ejemplo en Colo-Colo con tipos de mayor de mayor recorrido como Valdés como Fierro como como Paredes pero tengo la impresión de que no viene a no viene a marcar el paso con lo que venía no yo tengo la impresión de que él viene a remover un poquitito este plantel lo viene a asamarrar un cachito como diciendo está muy acomodado muy tranquilito vamos a sacarle un poco más de trote si la designación tiene un pelo de coherencia y los dirigentes entienden lo que fueron a buscar y lo hicieron a propósito claramente es para sacudir un poco el ambiente hay gente que está demasiado cómoda gente que viene con la inercia y yo no sé si por ejemplo o sea dificulto que Paredes no juegue de otra cosa que no sea de de punta que es donde mejor juega pero sí creo que por ejemplo a la larga un referente puede quedarse sentado en la banca por muy referente que sea y eso va a ser esos van a ser los primeros roces yo en la editorial hacía el ejercicio de tratar de pescar a Guede y proyectarlo desde Palestino su paso por Palestino y compararlo con Colo Colo y claro alguien me dirá es que no son lo mismo es que son muy diferentes es verdad son dos clubes muy diferentes pero yo creo que la maniobra más inteligente de él es aquí no puede cambiar es decir tiene que trabajar con lo que tiene y es tratar de acomodarse a lo que tiene tratar de explicarlo de la mejor manera posible y remar con estos yo creo que el que se le enfrente a la larga se va a quedar fuera pero no a la corta sino que a la larga como le pasó a Jason Silva como le pasó a Felipe Núñez y me acuerdo de otro que terminó sacando y te acuerdas y que bueno que toques este punto porque si tú te recuerdas el año la temporada pasada el partido con Arica es el que dosifica el que dosifica Sierra ¿te acuerdas? y que lo pierda y de hecho fue el principio de ese partido en la transmisión oficial del canal del fútbol Gonzalo Fierro fue pecó inocente y echó al agua a su técnico de hecho porque en la previa dice si nosotros conversamos con el técnico y decidimos que era mejor descansar ¿te acuerdas? sí y que bueno y eso por eso ese partido lo juega con muchos muchos cambios yo creo que ese tipo de puntos que es lo que está hablando el Pato yo creo que no lo va a permitir así que venga oye es que yo mira en realidad yo este partido mejor dosifico ¿sabes quién? ando a dosificar ando a dosificar con tu abuela yo creo que no lo va a permitir porque es un tipo que de hecho tuvo roces por lo mismo en San Lorenzo con varios jugadores y referente y referente más encima exactamente por lo tanto no creo que vaya a permitir una cosa así cortó el capitán y de hecho es un momento clave para él el Cotto lo que tenía era y él siempre lo ha dicho lo ha reconocido que él siempre se ha sentido todavía jugador por lo tanto esa cercanía con muchos sobre todo con los mayores del plantel le llevó en algunos momentos a tomar ese tipo de decisiones ahora tengo la impresión de que no se los va a permitir vamos a ver Guede en tres años hizo una carrera en ascenso feroz dirigió un equipo de cuarta o quinta división en España saltó a Nueva Chicago en Argentina de ahí a Palestino de ahí a San Lorenzo ahora a Colo-Colo o sea va en un ascenso en cuanto a los clubes que va tomando el tema es donde encuentra digamos su equilibrio en San Lorenzo yo te diría que quedó eliminado la libertad de la fase de grupo fue finalista del torneo en una remetida fuerte al final pero después se enfrenta se enfrenta con líderes del plantel y termina saliendo o sea no ganó esa batalla la perdió la perdió en ese enfrentamiento acá yo siento que en Colo-Colo hay un grupo fuerte pesado duro que tiene sus ideas que de alguna manera trata siempre de influenciar ya lo habido hasta públicamente como debe jugar el equipo y a quienes deben contratar o sea más claro imposible y Guede asume un plantel que ya venía armado y que todavía tiene algún espacio para poder darle sus toques a lo mejor él pidió una serie de jugadores vamos a verlo de ahora en adelante y casi no tiene tiempo para no tiene tiempo digamos para para trabajarlo ahora con esta calidad de jugadores o sea con esta calidad de jugadores no hay mucho que explicar si quiere jugar con 3 atrás con 10 adelante con 4 al costado o sea ellos saben jugar a todo esto pero si si el equipo engrana si el equipo coordina si el equipo quiere porque yo siento que a veces te planteas a veces quiere y a veces no quiere cuando ya no quiso con Tito Tapia no quiso más y no quisieron y me concierra también me quedó la sensación del final de campeonato ya no querían más y no quieren más a lo mejor ellos no quieren en algún momento se van ellos se empiezan a ir de a poco yo insisto pero la última en San Lorenzo se tuvo que ir él el palestino por lo tanto probablemente esa experiencia probablemente esa experiencia distinto palestino que San Lorenzo y distinto Colo Colo son equipos grandes con jugadores de voz fuerte pesada si un entrenador no puede hacer un cambio en el plantel de Colo Colo aquí viene yo siempre sigo planteando quién manda hoy día en el fútbol yo para mí y al final esa balanza la van a inclinar los dirigentes si viene con respaldo y viene empoderado listo hace los cambios que tiene que hacer por ahora los dirigentes han estado siempre con el plantel sobre los entrenadores vamos a ver ahora también viene una nueva operanda si no lo trajeron para empoderarlo están haciendo el loco no tiene sentido esto y va a terminar mal a la vuelta de la esquina pero si viene empoderado yo creo que los cambios se van a ir notando de a poco con el tiempo sí pero las 15 fechas y el atraso con que llega Guede también también va en contra de él es un entrenador que propone un juego atractivo que exige que va hacia el frente y tiene que hacer los cambios ya o tiene que ser gradual porque es muy distinta la forma de cierre y la de Guede Guede tiene que poner su juego desde el primer minuto si no ya pierde el poder de inmediato él manda él va a preparar su esquina en una semana más ahora si le va a resultar o no te va a resultar pero este campeonato ya no te espera si el campeonato comienza en la próxima el palestino defendía línea de cuatro y Colocolo bien acostumbrado a defender línea de cuatro delante de ellos va a jugar un volante con tensión que es el mismo por ahora que conocemos que es Pabez eso no va a cambiar y después el matiz de cuántos son arriba cuántos son volantes yo creo que hay algo acudado el volante central juega con dos pero uno que se suelta y ese volante además se mete como central toma más riesgo los laterales pasan y pasan y se van y de repente ni se acuerdan de regresar son todos los riesgos que juega Colocolo para eso tú necesitas defensas rápidos defensas centrales que sean capaces de jugar con 40 y 50 metros de su espalda para regresar un equipo que entienda también algunos movimientos tiempo no tiene lo que le puede favorecer a Guede es que no hay acuerdo entre el CIFUB y la NFP y se alargue una semanita más en diciembre puede cambiar a 3 ¿no? sigue eso por ahora por ahora porque claro no sabemos los acuerdos que van a llegar entre el CIFUB y la NFP pero yo te diría que Guede va a afrontar va a afrontar algo que va a ser muy interesante seguirlo a ver para dónde va para qué para qué altura puede llegar Guede ya él ya vivió en un equipo grande como San Lorenzo probablemente ahí aprendió mucho sobre todo cómo salió yo creo que aprendió mucho y aquí va a tener que gestionar un plantel que no es fácil en esa materia un plantel que es opinable pero tiene una diferencia porque hoy por ejemplo a Pablo Guede la dirigencia de Colo Colo le abre la puerta y le dice ya le pregunta qué es lo que quiere cómo quiere hacer tome tiene carta no creo que tenga mangancha pero en el fondo en San Lorenzo no era así San Lorenzo él tuvo no una 10.000 disputas con la dirigencia por desde desde la forma en que muchos de ellos hacían parecer su si a ellos muchos no les gustaba cómo jugaba el equipo llegaban y hablaban por la prensa eran bastante bastante más más difíciles las relaciones y creo que el punto álgido fue el de Mercier cuando le dicen no lo renueven no quiero que no le renueven al primero que le renueven Romeñoli también suplente permanentemente entonces al final él dice hasta aquí me están me están viendo entonces sabe que es mejor me acarró mi cuestión y me voy en cambio eso creo que acá en ese aspecto no le va a pasar en ese aspecto esta apertura de Colo-Colo diciendo ya nosotros te conocemos por lo que hiciste en Palestina toma ahí está trabaja tranquilo cuánto tiempo hasta que los resultados sean buenos sean malos no sé pero por lo menos ese inicio este pololeo digamos le permite un lapso de tiempo bastante de tranquilidad siempre es así lo que pasa cuando llega el momento de estas grandes decisiones como que la él tomó con el primero Romagnoli lo dejó sentado no lo puso ni en la final y a Mercier el capitán dijo no a él no lo quiero no lo renueven terminó jugándose bueno pero no solo terminó jugándose sino que terminó siendo el motivo por el cual él se fue y y lo apoyaron el plantel de jugadores apoyaba a Mercier era el capitán y los dirigentes apoyaron a Mercier entonces aquí también se plantea una nueva un nuevo escenario para Aníbal Mosa ¿dónde va a estar Aníbal Mosa? ¿con Guede? ¿o con el plantel como ha estado hasta ahora? porque hasta ahora Aníbal Mosa ha estado en el plantel los jugadores que han hecho declaraciones públicas fuertes intermitiéndose en las labores del entrenador lo único que recibieron fue una reunión con Aníbal Mosa eso fue lo máximo y eso son señales claritas a dónde estaba él alineado Rodrigo Gómez antes de cerrar esta primera parte luego escucharemos a Arturo Vidal en su visita al Estadio Monumental ¿está efectivamente abierta la puerta para la llegada de alguna otra incorporación que solicite el nuevo ET? sí está abierta la puerta recordemos hasta la segunda fecha se van a poder realizar las incorporaciones y está la alternativa de que pueda sumar como lo decía ayer el propio presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa dos jugadores más que son de medio campista y otro de carácter defensivo a lo que decía también lo que escuchábamos de Saldivia que es muy bueno para ellos tener mayor alternativa también en la saga y eso siente él que va a crecer en la competencia interna que tenga el equipo Rodrigo Contreras siguen negociando también algunos jugadores para poder quedar habilitados para este fin de semana es muy complejo pero está por lo menos reunido conversando Juan Delgado el delantero de Colo Colo y Esteban Pavés se retiró ya me dijeron pero sin ánimo de o sea por lo menos no tenía mucha claridad todavía respecto a su tema que lo está esperando hasta último Hugo González para poder incorporarlo en el duelo ante Ñublense de Chillán y como tú lo decías estuvo hoy Arturo Vidal así que usted me da la indicación para que escuchemos lo que dejó el Rey Arturo por acá por el Monumental sí luego de la pausa escucharemos a Arturo Vidal y su visita a Amacul el análisis del fútbol lo hace el que sabe y en análisis de aguas Hidrolab número uno en Chile presente en Colombia y México Hidrolab sabemos de aguas si necesitas un camión con gran capacidad de carga y perfecto para repartos urbanos anda a su red de concesionarios y conoce la línea de camiones Chevrolet NKR con tecnología y sus hechos a la medida de la ciudad si esta mañana no lograbas decidir qué corbata ponerte para ir al trabajo significa que tres semanas sin fútbol son demasiado vuelve la apertura vuelve a apostar con polla experto datazo Pablo Adrián que de barriero tiene 41 años y ya ha sido confirmado como decía Rodrigo como el nuevo técnico de Colo Colo será su segundo paso por el fútbol chileno tras haber dirigido a Palestino entre el 2014 y el 2015 con los árabes clasificó a la Copa Libertadores 2015 donde eliminó a Nacional de Uruguay en la primera fase y luego quedó fuera en fase de grupos en el equipo de Colonia dirigió 79 encuentros con 39 triunfos 12 empates y 28 derrotas lo que deja un 54% de rendimiento y como la primera vez nunca se olvida el nuevo DT Albo debutará en la apertura ante Palestino las 3 de la tarde con un minuto la invitación a participar en el hashtag cooperativa es Chile nos vamos a la pausa a la vuelta escucharemos a Arturo Vidal y nos vamos a Iquique con la polémica serie de Copa Davis entre Chile y Colombia pitazo de entretiempo pero aún queda mucho más quédate al aire libre ya regresa un buen negocio comienza desde el origen te invitamos a conocer el bus NQR 916 de Chevrolet origen y tecnología japonesa capacidad para 32 pasajeros frenos ABS libre de urea con carrocería Inrecar llega a todas las regiones con el bus Chevrolet NQR 916 doctor Andrés Ramírez presente señorita ingeniera Alicia Flores presente señorita arquitecto Inazo Torres presente señorita abogado Pablo Urrutia abogado Pablo Urrutia para que a ningún niño se le corten los sueños Chilena Consolidada presenta Seguro Pro Futuro un seguro para que construyas un patrimonio para la educación o emprendimiento profesional de tus hijos Seguro Pro Futuro de Chilena Consolidada el primer paso de un futuro profesional Oiga se ríe solo colega cuente el chiste como no me vaya a reír compadre si cada día estoy ganando 6 lucas más con mi taxi ¿Qué? únete al líder en autos a gas en Chile cambia tu taxi al GLP de Abastible Autogas y ahorra hasta 1.750.000 pesos al año Abastible Autogas permite utilizar gas o benzina y tiene talleres de conversión contacta un ejecutivo de ventas personalizado al 800-288-00 o en Abastible.cl cómodo me voy a trabajar cómodo me siento al caminar cómodo así me gusta estar cómodo no importa el lugar Prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable despacho y cambios gratis mi amor que lindas las botas me encantaron a mi también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl gordita ¿ha visto la rosera? tres semanas sin fútbol puede ser demasiado volvió a la apertura vuelve a apostar con experto experto juegue cooperativa tres cinco minutos tres cinco minutos los protagonistas ya están listos la emoción continúa al aire libre en cooperativa antes de volver a macul pelotazo un par de opiniones en el hashtag cooperativa es chile ¿qué le pedirías al técnico de tu equipo? opina Maritza Ollarzo ojalá que él le saque trote a los jugadores no sé cómo lo hará con los que tienen más de 30 Antonio Flores con ese ánimo del técnico de la U veo solo miedo y sigue esperando más refuerzos más encima e Ismael Gómez al comandante Salas le pido flexibilidad esquema según rival y más variantes durante un partido difícil y el fútbol se juega de varias formas pero las formas más atractivas están en las nuevas colecciones de iluminación de Sodimac Home Center y Sodimac .com lo prometido Rodrigo Gómez la palabra del rey Arturo ¿Leodán? Sí por supuesto Rodrigo Sí Rodrigo Contreras continuamos acá en el Estadio Monumental sondeando todavía el tema de las firmas que faltaban está en plena conversación como yo les decía Juan Delgado y me decían recién que está firmado ya el tema de Esteban Pabez para que sea habilitado en este compromiso del domingo ante Ñublense escuchemos algo de Arturo Vidal que llegó estuvo en el entrenamiento de Colo Colo realizando todo a la par del resto de los jugadores del cacique de hecho integró el equipo suplente estuvo haciendo algo de fútbol él retornó ayer al país después de sus vacaciones en Estados Unidos después de haber conseguido la Copa América Centenario y dijo voy a ir a dar una vuelta a visitar a mi papi como le dice él a Hugo González y a poder recorrer el Estadio Monumental y esto es lo que dijo Arturo Vidal al momento de de a ver mire está justo Villar por acá pero no no hay mucho ánimo de diálogo vamos a ver si es que hay una pequeña chance de escuchar al Meta Paraguayo vamos a ver porque viene saliendo lentamente en su camioneta pero no 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 hay demasiado ánimo no no hace con el dedo aquí no no hay opción con con Justo Villar no no quiso hablar en este minuto así que justo no quiso vamos a sí justo aceleró y ya pues yo lo que ya les decía de Arturo Vidal que estuvo aquí firmando muchos autógrafos tomándose fotografías con todo quien se la pidiera y así resumió esta visita al Monumental y haber vuelto a su casa muy contento y también de volver a ver a algunos conocidos y a mi papi y a tu profe lo había dicho faltaba que irías por la casa ahora pues ahora llegué estaba de vacación así que ahora aproveché y lo vine a ver así que muy contento ¿qué te parece verlo a él a cargo? de verdad que me alegro mucho espero que algún día sea el entrenador porque creo que él representa mucho lo que es Colo-Colo así que de verdad me es una alegría muy grande verlo acá ahí estaba ahí estaba eso es una alusión a Hugo González que es su anfitrión cada vez que viene al Estadio Monumental quien lo formó también en Colo-Colo y por supuesto el cariño de por medio se refleja en las palabras de Arturo Vidal bueno llegó el momento que le preguntaran por el presente de Colo-Colo y también por su nuevo entrenador Pablo Guede escuche atentamente al Rey Arturo si estoy recuperando un poquito para no llegar tan gordito o algo más pero bien me alegro mucho cuando me toca entrenar y más acá en Colo-Colo ¿conoces a Pablo Guede? si estuve en Palestino pero no te puedo hablar de él háblame de un entrenador de Europa que lo conozca porque de verdad no lo conozco mucho vine acá solo por el profe y por amigos que tengo pero Incha como en Colo-Colo ¿qué le pedirías a Pablo Guede? no, no primero que empiece a trabajar y después ojalá los resultados pero tienen que empezar tampoco ahí estaba entonces la declaración respecto a Pablo Guede dijo pregúnteme por un técnico europeo a este señor lo ubico pero no lo conozco además se refirió al cariño de los hinchas que fue mucho acá en el Estadio Monumental yo creo que habrá firmado fácil más de 300 autógrafos hoy el Rey Arturo así se refirió al cariño que han generado y la sintonía con el hincha de la selección chilena de Colo-Colo de todos lados después de haber obtenido la Copa América Centenario entonces todas las fotos que no me había sacado estos días me las saqué hoy sí, sí la gente de verdad que está muy contenta por lo que hemos hecho con la selección y uno se siente bien con eso creo que hemos logrado cosas importantes y también hay que disfrutarlo con la gente fue una réplica también de la Copa América ¿lo pediste? sí, sí la tengo tengo las dos copas interesante la petición de Vidal sobre Hugo González que sea algún día el entrenador propiamente tal de Colo-Colo que representa mucho lo que significa el club es cercano a él y por supuesto que le sea lo mejor Vidal siempre va siempre va a volver ahí a su lugar donde inició y busca esos apoyos cercanos que tuvo desde joven y Hugo González fue uno de ellos sin duda pero Hugo González está y siempre ha estado feliz en las inferiores no tiene ninguna intención de yo tenía la oportunidad de conversar con él yo no sé si habrá cambiado de opinión la última vez que conversé él está feliz 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 lo que más le gusta son trabajos con direcciones inferiores que no hace la última vez que conversé un año un año y medio me parece y no a mí interino ya pero cortito saquemelo y vuélvame rápido a las inferiores que eso es lo que le gusta la formación ¿qué pasará con Bossellur? ¿firmó autógrafo? ¿firmará finiquito? ¿firmará contrato? ¿qué firmará? Rodrigo esperan acá que una planilla de partido que puede estar para jugar pero está difícil la situación de Bossellur tiene que presentarse acá el día 20 y ahí ya comenzar con los trabajos acá en blanco y negro dicen tiene contrato vigente no hay demasiado que conversar pero el jugador claramente no está en sintonía con la dirigencia de blanco y negro tampoco con su presidente de hecho aludió directamente a la figura de Aníbal Mosa para la salida de José Luis Sierra así que ese panorama se ve complejo se ve complejo y puede terminar con el fuera de Colo Colo si no está Bossellur pide jugadores además de Bossellur pide más ¿cómo viene eso? yo creo que ese es el panorama que le están aclarando en este minuto en las conversaciones que están sosteniendo con los jugadores porque claro tiene en este minuto dos laterales izquierdos canteranos que es Cristian Gutiérrez también está Luis Pavés y Bossellur que vendría a completar esa zona izquierda pero si se va Bossellur yo creo que ahí puede ser uno de los puntos de la defensa donde apunta Aníbal Mosa que tienen que buscar otro jugador ¿alguna novedad para el domingo Rodrigo antes de cerrar? para el duelo frente a Ñublense revancha Copa Chile sí pues esperando por las habilitaciones de algunos jugadores nos decía Hugo González bueno esperando fundamentalmente lo de Esteban Pavés que ya les decía yo ya firmó está la situación de Juan Delgado que además venía con algún problema así que es muy difícil que esté en el partido Huerta otra de las contrataciones Valver está también esperando por el finiquito de Huachipato tenía la esperanza que se resolviera durante esta jornada y el equipo sería con Justo Villar en el arco con Gonzalo Fierro con Matías Saldivia aquí está la opción para Huerta si es que se arregla su tema o si no con Claudio Baeza en la defensa dejando por la izquierda a Cristian Gutiérrez que estuvo con la selección hoy día estuvo trabajando como que se llama se los mencionaba recién el lateral izquierdo Luis Pabés Luis Pabés pero yo creo que va a estar Cristian Gutiérrez después en la mitad de la cancha ha trabajado con Pabés con Valdés y también con Michael Ríos y en el ataque con Esteban Paredes Luis Pedro Figueroa y Martín Rodríguez eso es lo que ha trabajado el técnico Hugo González perfecto Rodrigo Gómez en la información de Colo Colo desde el Monumental un abrazo Rodrigo abrazo para usted chao y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda Dominos Pisa y disfruta del fútbol y de la mejor pizza con borde queso 100% mozzarella preparada especialmente para ti llama de 600-600 9800 solo en Dominos Pisa si va a ser interesante saber si lo va a tener o no a a Bocelur y va a ser interesante saber cuál va a ser el jugador juvenil que él va a elegir porque también obviamente tiene derecho a replantearse las cosas Cristian Gutiérrez viene bastante bien y si sigue cumpliendo no sé cuál es el el periodo en que deja de cumplir con el requisito de ser juvenil es casi número opuesto en Colo Colo además él no necesita Wines supuestamente porque él no juega con Wines entonces Bocelur en rigor para él puede ser una muy buena opción del lateral izquierdo él sacaría que tenía palestinos si se quiere claro o de ser un volante izquierdo rebarajando el naipa en la zona de los volantes acuérdense que además él no siempre repite la formación a él le gusta ir variando entonces va a tener hartas alternativas porque tu día dura más de 90 minutos Relax Fit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso vamos al tenis vamos a Iquique para saber el duelo entre Chile y Colombia que no se pudo jugar en sus primeros dos singles Gonzalo Díaz ¿qué tal? ¿qué tal muchachos? buenas tardes sí el día de hoy se suponía que comenzaba esta Copa Davis que venía anunciándose con fuerza de la ciudad pero lamentablemente por causa del mal mal terreno no se tuvo que suspender y esto lo explica el presidente de la Federación de Tenis de Chile Ulises Cerda sí hemos estado en conversaciones con el árbitro nos hemos vuelto a juntar los capitanes tanto de Colombia como Chile y la decisión finalmente de hoy es que se suspende el encuentro hoy día para mañana a las 10 de la mañana la decisión pasa principalmente porque la cancha ha mejorado mucho en las tres horas que se se estuvo haciendo mantención y pensamos que efectivamente la cancha tratándola hoy día y jugándola un poco más mañana va a estar en muy buenas condiciones por lo tanto queremos que precisamente conservar y resguardar la seguridad de los jugadores tanto es así que la cancha está buena que ahora va Chile a proceder a entrenar a entrenar van a jugar los dos inglistas nuestros un set de entrenamiento porque como no ha habido posibilidad de entrenar la cancha se ha dado un día más por el árbitro para precisamente que los jugadores puedan utilizarla y probarla de manera completa bueno el día de hoy Ulises Serra comentaba que él tenía esperanza de que el sol hiciera la subida sobre la cancha que compactara que sacara un poco más la cancha en este sentido y le comento que hoy y ahora está nublado y mucho frío Tenequilla perfecto mañana se va a jugar finalmente entonces estos primeros dos ingles Pato Polaco Mientras la Copa Davis tenga este reglamento los equipos locales van a seguir jugando a llevar al escenario donde más desacomoda al rival eso va a seguir pasando pero eso no obsta a que uno vuelva a hacer el siguiente comentario después de los Chinorríos los Nicolás Mazú los Fernando González después de tanto presidente de la república senadores diputados sacándole el jugo a esto en los balcones de la moneda es impresentable que Chile no tenga una cancha donde jugar al tenis una cancha en condiciones una cancha que se pueda techar o que pueda que te ofrezca esa posibilidad es una cancha que te permita jugar en invierno dos si quieres no enormes canchas pero si dos centros en todo el país yo te digo dos centros en todo el país uno que se yo acá en Santiago y otro a nivel de mar como como va a ser impracticable inabordable para un país que si tiene los recursos y que además le prometió al tenis en cierto momento claro cuando políticamente reeditaba le prometió de todo y aquí estamos con una cancha que viene el viento con arena y no se puede ocupar es un papelón es un tremendo papelón un retroceso para un deporte que históricamente ha sido siempre de los más destacados pero es así hoy día el deporte cuando tiene éxito atrae muchos ojos y el poder político y el poder económico también todos quieren estar ahí sacarle ese rédito después cuando vienen los momentos malos estamos bien lejos no estamos asociados a esto ese es el ser humano es así talcahuano era opción o no Pato para ti talcahuano la tortuga la copa de aviv está resultando caro organizarla y uno mira y da la sensación que no hay nadie que quiera apoyar vi esfuerzos de gente por llevarlo este partido a la televisión abierta y no había empresas interesadas Marcelo Ríos quiso hacer una exhibición en el sur no había gente interesada entonces veo que nadie se está poniendo a nadie le está interesando y insisto quieren a los jugadores hechos y derechos los quieren top 50 ganando torneos apareciendo en las portadas y ahí quieren entrar ahí quieren ser sponsor no sirven lo que sirve es que se interesen ahora en el tenis y está demostrado en este país que quien apoya el tenis después tiene rédito a propósito del chino habló en las redes sociales pelotazo exactamente en su cuenta arroba marceloríos75 hoy he vivido la vergüenza más grande de mi vida como tenista no tenemos una cancha apta para disputar la copa Davis ahí está la palabra del chino Ríos criticando duramente entonces esta situación mañana se van a jugar los primeros dos partidos de esta serie final americana frente a colombia los amigos de claro claro que te dan más lleva un increíble inincreíble huawei i6 con cuota inicial cero contratando un nuevo plan pro más 5 de claro por solo 19.990 pesos mensuales con claro es posible hora de un nuevo tapazo al aire libre en cooperativa la historia entre chile y colombia por copa Davis es paliza para los nuestros con un 7 a 0 en confrontaciones entre 1971 y 1999 aquella última vez que fue en bogotá chile venció 5 a 0 donde los ahora capitanes nicolás mazú y mauricio harad se enfrentaron en el primer día de competencia fue victoria para el vampiro en 4 sets con parciales de 4, 6, 7, 5, 7, 6 y 6 a 1 y nuevo antitranspirante Dab Men Care el único antitranspirante con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante que fortalece tu piel contra la irritación nuevo Dab Men Care potente contra la transpiración no contra tu piel vamos a San Carlos de Apoquindo para saber novedades de la católica y este interés del calcio italiano por uno de sus jóvenes delanteros Jorge Rubio hola ¿Qué tal Rodrigo Contreras? Se trata de Jason Vargas este jugador joven de la Universidad Católica que está siendo perseguido por el Boloña porque ya hay una oferta 4 millones por la mitad del pase todavía es una cuestión que no han definido los dirigentes de la Universidad Católica si van a aceptar o no pero el interés del cuadro italiano que ya hace una temporada fichó a Eric Pulgar desde la Universidad Católica está lo quieren sí o sí todavía no definen si para que juegue la Serie A o bien para mandarlo a préstamo durante una temporada al fútbol sudamericano se habla de Argentina también de Brasil la Católica insistirán y pedirán que si es que puede venir a Chile a préstamo durante una temporada cuestión que por supuesto cuando vaya avanzando la negociación se tendrá que definir se le consultó hoy a Estefano Mañas con lateral derecho titular de la Universidad Católica sobre este interés de Jason Vargas y cómo lo ve al joven jugador cruzado desconozco la oferta desconozco si en verdad existe el interés ni nada pero obviamente sí que existe obviamente me siento muy feliz por él que tenga las opciones que obviamente tiene un buen presente es joven le está yendo muy bien ha tenido buenas actuaciones y obviamente es un jugador joven con mucha predicción que todos lo sabemos y ha tenido hasta nominaciones en la selección nacional entonces tiene mucho futuro y obviamente si existe interés muy bueno por él sé que está preparado y está preparado también para estar con nosotros o sea él no está ni pensando en irse ni nada está solamente viendo el momento sabiendo que tiene que seguir entrenando tiene que seguir trabajando y aportando a nosotros si es que se llega a dar ahí se llega a dar y le daré consejo y ahí hablaremos pero en estos momentos está con nosotros y lo está haciendo bien y esperemos que nos siga aportando como siempre Hace casi un mes supieron los dirigentes de la Universidad Católica de este interés del Boloña en contar por Jason Vargas y eso también ha provocado algunos cambios de última hora porque se había hablado con el agente Sebastián Sáez ese delantero argentino que jugara en Audax Italiano que está en el fútbol de Arabia ahora Roberto Capeche es su representante y se había iniciado alguna gestión para tratar de contar con él la respuesta fue que quería pretendía quedarse en el fútbol árabe porque los el salario que percibe ahí es mucho más alto que el que podría ganar en Sudamérica así que se alejó esa opción también hubo un contacto con Carlos Muñoz y después arremetió lo de Ricardo Noir delantero por las bandas de Racing Club que está cerca de arreglar su incorporación porque precisamente están tratando de anticiparse a una posible partida de Jason Vargas de todas formas el foco está principalmente en Santiago Morning tienen que ganar un partido por más de dos goles de diferencia si es que quieren acceder a la siguiente ronda de la Copa Chile porque el cuadro microbusero le propinó un 2 a 0 en el estadio municipal de la Pintana y Estefano Mañasco tiene una seguridad en que hay cómo revertir ese marcador como tú dices se nos complicó el primer partido nos encontramos con un Santiago Morning que nos jugó muy bien cerró bien las líneas y nos costó crearnos ocasiones y nada ahora como tú dices estuvimos esta semana preparar de saber que tenemos que ir a buscar resultados de que ellos defienden muy bien tienen obviamente la motivación de seguir avanzando y obviamente ganarle al campeón entonces sabemos que va a ser difícil pero tenemos tenido esta semana para preparar y para obviamente tratar de penetrar en la defensa de Santiago Morning Jorge Rubio novedades para el día domingo revancha frente a Santiago Morning en cuanto a la formación va a ser la siguiente Rodrigo Contreras Cristófer Toceli regresa al pórtico Estefano Mañasco Germán Lanaro Benjamín Cusevich y Alfonso Parot los cuatro defensores centrales un volante de contención Carlos Lobos cuatro volantes delante de ese jugador Cristian Bravo Jaime Carreño Carlos Espinosa y Fernando Cordero un centro delantero Roberto Pájaro Gutiérrez ¿Y Jason Vargas? No, no porque no ha ido a entrenar está resfriado Pato Muñoz dos días sin entrenar ya está contestando muchos teléfonos Jorge Rubio muchas gracias que le vaya bien el joven tiene que trabajar con intensidad o tiene que demostrar que este momento es este es el momento bisagra de Jason Vargas de aquí si él hace las cosas bien él salta va al extranjero juega en la selección y se convierte en crack porque está cerca de eso pero si se queda y se cree que ya la hizo después se estanca habrá que ver quién es el representante cómo lo están guiando y todo aquello Jason Vargas ha jugado 20 partidos como titular en la Católica sumando Copas Chile pero a lo mejor comenzando como titular ha sido titular 20 veces y se vuelve a repetir la historia Europa que tiene el poder económico en el fútbol te lo quiero comprar lo antes posible para pagar lo menos posible ahora si te están comprando 4 millones de dólares o de euros lo que sea por el 50% está atasado en 8 es una buena cifra pero quién sabe si Jason Vargas juega la Copa Sudamericana después juega la Libertadores después empieza a tener espacio en algún momento en la selección ha sido citado por Pisi y probablemente ya no cueste eso como todos dicen y si se lesiona bueno si es jugador de fútbol yo creo que yo creo que la Católica la Católica tiene que sacarle más rédito deportivo más allá de los lindos billetes que puede recibir pero él se tiene que ganar de estar en la formación del domingo yo tengo hasta ahora los mejores antecedentes de Jason Vargas en ese sentido jugador que colabora entrena y quiere todo yo no tú no yo no vamos a Quileno en este momento no está llevando Manfred Schroeger novedades desde Quilín con la ANFP claro que sí Rodrigo porque hubo una presentación de parte del directorio específicamente del tesorero Aldo Corradosi sobre la situación financiera del fútbol chileno se tomaron los estados financieros que han entregado 14 clubes entre el 2009 y el 2015 a la superintendencia de valores y seguros y esto refleja que en los últimos 7 años las pérdidas del fútbol chileno han aumentado un 407% una industria en crisis una industria que no tiene números azules y que eso es parte de las motivaciones que tiene esta mesa de la ANFP para las medidas que están tomando hacia el futuro parte de eso también es lo que decidió el consejo de presidente de cambiar el sistema de campeonato a futuro por ahora quitar uno de los descensos de primera vez a segunda división para regularizar contratos y tratar de salvar la industria es un punto que fue presentado ayer en la reunión entre el CIFUP y la ANFP y por lo mismo espera el tesorero de la ANFP Aldo Corradosi que esto lo tengan en consideración los jugadores que están llamando paro la verdad es que nuestro esfuerzo nuestro foco ha estado más que nada en poder llegar a un entendimiento más que calcular cuáles son los costos del paro no puesto en este momento en ese escenario el fútbol chileno hace un tiempo que está definido con 32 equipos la primera vez la primera vez hoy día lamentablemente somos 31 equipos en la medida que se completen los 32 equipos nosotros volvemos inmediatamente una lógica de ascenso y descenso que es la tradicional que es la habitual que se utiliza no tenemos otra visión y que justamente esto también calza con un espacio de reflexión y de construcción entre todos los que integramos justamente esta actividad del fútbol chileno para ver cómo armamos este puzle porque la verdad es que este es un puzle en la cual decimos cómo nosotros vamos a ser capaces de construir un fútbol robustecido de aquí a dos o tres años y si bien entendemos que hay algunos agentes que tienen miradas de corto plazo nosotros estamos tratando de convencerlos de que la importancia no está tal vez inmediatamente el día de mañana así que la importancia está en cómo nosotros vamos a estar en uno, dos o tres años más ese es el punto que realiza Aldo Corradozzi que fue también secundado por Andrés Facio y Sebastián Moreno después de esta reunión que decíamos tuvo ayer el CIFU con la NFB y esperando la asamblea de los jugadores del próximo lunes sobre el paro que están llamando para el fútbol chileno estamos en contacto Manfred desde Quilín hasta luego y que las personas más importantes de tu vida te vean como nadie te ha visto los tiene de orgullo conoce sus productos en bcinnova.cl y crea tus propios momentos inolvidables bcinnova te veo bien los chilenos somos como el vino los chilenos somos de exportación exportación selecto un vino como los chilenos un vino de concha y toro cooperativa.cl y chiletoc tienen más temporal de documentales el primer ciclo de documentales chilenos online ahora o a la hora que quieras puedes ver escapes de gas de Bruno Salas la dictadura tenía que haberse ido para el Congreso para otro lado pero no haberse tomado el símbolo del edificio y ponerle encima de un portal escapes de gas solo hasta este domingo en temporal de documentales punto cooperativa punto cl un proyecto realizado con aporte del fondo de fomento audiovisual 2016 yo soy fiel a los vinilos a mí me gustan los postres solo con stevia es que yo veo la vida con otro prisma me encanta andar de azul y amarillo vintage natural geométrico colores todos los estilos y colecciones de iluminación están en Sodimac Home Center ven ilumínate encuentra más de 1500 alternativas para iluminar tu hogar en Sodimac punto com Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible mi amor que lindas las botas me encantaron a mí también y sobre todo el descuento me quedan perfecta super tan perfectas como haberlas pagado en 6 cuotas sin interés tarjetas de crédito BCI tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios disfruta increíbles descuentos programas viajes y promociones para ti BCI somos diferentes infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svip.cl la toca la mueve la pizza la comparte Domino's Pizza el fútbol no se reúne la mejor pizza también ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la mejor pizza americana Domino's Pizza salsa perfectamente sazonada queso 100% mozzarella y cada masa estirada a mano preparada especialmente para ti si aún no la has probado ¿qué estás esperando? pizza familiar porte queso tres ingredientes a un precio espectacular si quieres jugar de local 600-600-9800 ¡COLASO! nos gusta reunirnos nos gusta Domino's Pizza Cámara Chilena de la Construcción 16 grados 16 grados en Santiago Arica es puerto y construye nuestra conectividad con el mundo Chillán es agricultura y construye el abastecimiento del país Punta Arenas es energía y construye el desarrollo de Chile porque construir Chile es obra de todos los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país Cámara Chilena de la Construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 29 minutos para las 4 29 minutos para las 4 antes del cierre pelotazo información de un partido de Copa Chile lo hace la cuenta oficial de Cobresal a propósito de que la NFP confirmó el castigo por el caso de Federico Martorell que no debía jugar y estaba en la banca por lo tanto el partido de ida va a ser 3 a 0 en favor de Cobresal debe remontar un 0 a 3 en contra entonces Cobresal en la revancha Oscar Buch avances de todo por el deporte que va a tener información del Tour de Francia que tuvo hoy día una jornada de contrarreloj lo está pasando mal el colombiano Nairo Quintana se le están alejando los que van de líderes tendremos también voces de la Copa Libertadores después del increíble paso que dio el Independiente del Valle anoche frente a Boca Juniors en La Bombonera y vamos a tener información también de Joaquín Nieman que es campeón mundial juvenil de golf y que está cerca de conseguir un nuevo título perfecto Oscar Buch y Ernesto Contreras estarán en todo por el deporte gracias Don Polaco Toño Patricio le vaya muy bien buen fin de semana pelotazo vamos a las 20 los sospechosos de siempre adiós 0 様os a las 20 no a las 20 que es la